Luego de más de 50 días de protestas continuas que han sido reprimidas por la Policía Nacional Civil y atacadas por grupos paramilitares, con el lamentable saldo de más de un centenar de muertos y decenas de heridos, los líderes de la Iglesia Católica Nicaragüense sostuvieron un encuentro privado con el presidente Daniel Ortega, a quien le presentaron la propuesta para democratizar al país que fue consensuada por la sociedad civil en la mesa del diálogo nacional. El diálogo con el presidente transcurrió en un ambiente de serenidad, franqueza y sinceridad, en el que hemos planteado al señor presidente el dolor y la angustia del pueblo ante la violencia sufrida en las últimas semanas y la agenda consensuada en la mesa plenaria del diálogo nacional sobre la democratización del país. Los obispos católicos le urgieron al presidente Ortega responder lo más pronto posible para poder retomar el diálogo con la oposición que tuvo que ser suspendido de manera indefinida por la escalada de violencia y las agresiones a los manifestantes que exigen, entre otras cosas, elecciones adelantadas, democráticas y transparentes. Le hemos entregado la propuesta que recoge los sentimientos de muchos sectores de la sociedad nicaragüense y expresa el anhelo de la misma mayoría de la población. Esperamos su respuesta escrita lo más pronto posible. La reunión entre Ortega y los clérigos fue a puerta cerrada y los obispos no revelaron mayores detalles. Hasta la fecha, más de 100 personas han sido asesinadas en las manifestaciones que iniciaron el pasado 18 de abril. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita al país y realizó una serie de recomendaciones entre las que destacan respetar las garantías y el derecho a la vida de los manifestantes. Mientras que Amnistía Internacional denunció que los efectivos policiales disparan a matar y no para contener las manifestaciones antigubernamentales, además de que apoyan a grupos paramilitares fuertemente armados que agreden a los que protestan en contra de Daniel Ortega. Y conforme pasan los días, los muertos ascienden y la población mantiene bloqueadas numerosas rutas, principalmente al sur de la capital. Se estima que la economía de Nicaragua sufrirá pérdidas de hasta 800 millones de dólares y alrededor de 90.000 empleos serán afectados a causa de la crisis política y social. Así lo han advertido economistas independientes.